Música Hemos regresado cuando son las 7 horas con 24 minutos Es momento de nuestro segundo contacto con José Daniel Acosta desde Washington DC José Daniel, te escuchamos Así es Astrid, continuamos con más información desde aquí, desde Washington DC Siguiendo de cerca los comisos electorales presidenciales de Estados Unidos 2016 Pero ya todos los norteamericanos están seguros de quién van a votar Fue lo que nosotros salimos a hacer la noche de este domingo Para saber si ya están los anglosajones decididos a quién darle su voto este martes 8 de noviembre A continuación un reportaje con aquello En Times Square, Nueva York, al parecer las elecciones presidenciales No detienen el ritmo de esta concurrida y llamativa zona O al menos eso fue lo que palpamos la noche del domingo A pocas horas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos Las grandes pantallas solo se iluminaban y hacían alusión a comerciales Los dos candidatos más sonados han preferido visitar localidades estratégicas para cerrar sus campañas Donald Trump durante este fin de semana visitó Iowa, Minnesota y Michigan Mientras que su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, optó por captar la atención de Ohio y New Hampshire Pero aunque las últimas encuestas favorecen a Clinton Aún existe indecisión en los norteamericanos La verdad es que realmente nadie está conforme con las opciones que tenemos como candidatos La gente siente que se debe escoger al menos malo Definitivamente Hillary es mi favorita Creo mucho en lo que Clinton propone y dice Pero también están aquellos que ya tienen decidido a quién favorecer con su voto este martes Mi voto es para Trump Me gusta lo que pretende hacer Hillary es torcida, corrupta y mentirosa ¿Votaré por Trump? Sí Hillary Clinton definitivamente Pienso que Trump será una mala opción para el mundo Una gran candidata para la presidencia será Hillary Clinton Yo pienso que ella será lo más grande Ella tiene los pies sobre la tierra con un mensaje más reconfortante Y entiende los problemas reales de los americanos Porque los Estados Unidos nunca ha tenido una postura en donde se promueve el odio y la exclusión de los individuos Nuestra constitución se construyó para evitar posturas de este tipo Según las encuestas son cerca del 2% de los norteamericanos que aún no deciden por quién van a votar este martes 8 de noviembre Por lo que la captación de ese voto indeciso podría ser crucial para quien se declare presidente o presidenta de los Estados Unidos Y es que las encuestas dan como posible ganadora a la ex secretaria de Estado con un margen mínimo Sin embargo, en Estados Unidos, el voto popular no es determinante ni garantiza la victoria de quien acapare el mayor número de votantes Pues será el colegio electoral el que decida quién será el sucesor de Barack Obama Desde Estados Unidos, con cámara de Edwin Bejarano Y la producción de Nancy Mosquera, José Daniel Acosta Y esas fueron las declaraciones de los norteamericanos que aún no es tan claro por quién van a votar Entre otras declaraciones que logramos recoger durante esa noche Eran que ninguno de los dos candidatos cumplían con los requisitos que ellos esperaban Sin embargo, por temor, dicho por los norteamericanos mismos, piensan votar por Hillary Clinton Ya que los mensajes racistas y la poca comprensión hacia las mujeres que ha tenido Donald Trump Ha creado un poco de temor y a su vez eso lo comparten los latinoamericanos La campaña ya se ha intensificado, ya está en la recta final como lo mencionamos El día de hoy en varios estados ha estado Trump y Hillary Clinton Por decir, a las 11 de la mañana Trump estuvo en Florida En donde se dirigió nuevamente a los norteamericanos Y mencionó nuevamente el caso de Hillary Clinton con lo de sus correos electrónicos Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones de este día Nadie en esta sala puede creer lo que ocurre en Washington Nadie en esta sala puede creer lo que ocurre con el FBI y lo que ocurre con el Departamento de Justicia Nadie, nadie puede creerlo Nadie puede creer Les pido su voto para que podamos derogar y reemplazar el plan de salud Obama Y salvar a la salud, a la cobertura de la salud para cada familia de Florida Y en nuestro gran país El cambio verdadero también significa restaurar la honestidad a nuestro gobierno Hillary Clinton es la persona más corrupta Que jamás haya buscado la presidencia de Estados Unidos Ella amenazó o empelegró la seguridad nacional Vendió la oficina de secretario de Estado al mejor postor Y borró aunque sea por lo menos 30.000 emails Después de recibir una situación del Congreso Horas más tardes Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones Debemos evitar el miedo de expresar ideas Y para aquello tenemos que empezar a comunicarnos y tomar las mejores ideas Sea de donde sea que provengan Veo a este hombre parado apoyándonos y mostrando el mensaje Mineros del carbón con Hillary Y les puedo decir que no los olvidaré Que nunca los dejaré a un lado Y haré lo posible Por apoyar a los que han construido este país Esa es la información que nosotros hemos tenido hasta el momento Desde Washington D.C. El día de mañana será un gran día Los ojos de todo el mundo estarán pendientes de lo que sucede en Estados Unidos Y por supuesto nosotros desde acá Astrid, tú continúas con más información en estudio Muy buenas noches Gracias José Daniel Por esa información estaremos atentos más tarde con lo que nos puedas informar Bueno y es momento de terminar amigos de todo el país Hasta aquí ha llegado Mirada Internacional Nos vemos hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!